No imaginó ser premiada a Los Ángeles, Notimex, Yalitza Aparicio dijo anteayer, tras recibir el premio como nueva actriz de Hollywood, que nunca lo soñó, pero espera que sea algo importante para México. No lo esperaba ni lo había soñado, confesó Aparicio. Es maravilloso, de mucho orgullo, añadió. Yalitza recibió el galardón en la entrega de los premios Hollywood Film por su trabajo en la película Roma, de Alfonso Cuarón, en la que interpreta a una empleada doméstica que vive un mundo complicado, y forma parte del trabajo más personal de Cuarón. La actriz fue entrevistada cuando recorría la alfombra roja del Hotel Beverly Hilton previo a la ceremonia a la que también acudieron nominarias de la llamada Mecca del cine. Este premio significa demasiado, jamás imaginé recibirlo aquí, dijo la actriz nacida en Oaxaca. Alentada por su hermana, Yalitza Aparicio hizo el casting para la película, aún sin saber sobre Cuarón, ganador de un Oscar. Yo le quiero dar las gracias al señor Cuarón por permitirme trabajar en su película, y poder conocer a tantas personas y lugares. Es maravilloso compartir con tantas estrellas de cine, dijo, con un sencillo vestido en tono pastel, fue evidente el nerviosismo de la actriz. Ratificó su agradecimiento a Cuarón por permitirle conocer al mundo del cine, y ahora solo estoy disfrutando tantas cosas bellas que tiene, simplemente lo disfruto, porque no estoy preparada para esto, anotó. Mi hermana fue la que casi me obligó a hacer el casting, después tuve que pasar varios filtros hasta que llegué al señor Cuarón que la verdad no sabía quién era, recordó. Dedicó el premio a todas las mujeres que la apoyaron para estar aquí, y sobre todo a mi mamá que siempre está conmigo, indicó al tiempo que contó que su madre también es una empleada doméstica como su personaje. Con mi personaje le doy voz a tantas mujeres y trabajadoras domésticas. Hablo por ellas para que todos se den cuenta que somos seres humanos, que todos sufrimos y que a todos nos pueden apoyar, expresó, sobre sus emociones tras ser galardonada, dijo que vive episodios increíbles y ahora solo trata de adaptarse a su nueva realidad, en la que conoce cada vez más personas a Hollywood. Es increíble todo esto, los admiro mucho a todos, expresó. Aparicio fue estremecida cuando posó para la foto por el griterío tradicional de los fotógrafos, al momento de disparar sus cámaras, en la ceremonia, Nicole Kidman recibió el trofeo a la trayectoria, Glenn Close el premio actriz de Hollywood. Y coma la cinta Black Panther, película de Hollywood y Hugh Jackman el premio de actor de Hollywood. ¡Suscríbete al canal!